Avanzamos. Fíjense, estamos frente a una tumba que tiene elementos decorativos o no los tiene. No los tiene, muy bien. Cuando terminemos nuestro curso y lleguemos al siglo XX, vamos a ver que hubo un movimiento que se llamó racionalismo, hubo un diseñador muy extremista que llegó a decir la decoración es un delito, ¿no? Entonces vamos a ver que hay toda una moda estética en donde lo bello va a ser lo despojado, no lo recargado. Lo recargado va a ser mal visto. Entonces aparece esta estética de lo despojado, que tantos edificios hay en Buenos Aires, ¿no? Con esta estilística. Entonces la tumba de la familia noble vemos que responde a una estilística propia del siglo XX, ¿no? Los gustos por el prisma puro, incluso el blindex, materiales que hasta parece de la arquitectura comercial. Ahora, ¿a qué les recuerda, a pesar de que estamos diciendo que es nuevo, ¿les recuerda vagamente algún periodo que hayamos estudiado? Tiene algo de clásico, pero tiene algo más de otra época. Esa escala un poco gigante. A Egipto, ¿no? Hay algo que nos recuerda también a Egipto. Recordemos que en las vanguardias europeas del principio del siglo XX, empezó a estar de moda de nuevo Egipto, en pleno Ardeco, más cuando se descubre la tumba de Tutankamón en 1922, Mesopotamia, el gusto por las formas prismáticas. De manera tal que aunque digamos que no hay ninguna influencia del pasado, como solían decir los diseñadores del principio del siglo XX, sí la hay. Siempre está presente el pasado. Siempre están presentes nuestros padres, porque nos ponemos en contra o porque estamos a favor. Pero siempre van a estar presentes la carga genética de la historia. Entonces es inevitable nuestro pasado. No lo podemos evitar. Nos podemos poner a él, al pasado. O podemos acompañarlo. Si tu padre es escribano, podés ser escribano, o te podés hacer diseñadora de moda, digamos. Podés estar en contra o a favor, pero está presente el pasado. Y esto también pasa en diseño, en arquitectura, en arte. ¡Gracias! ¡Gracias!